Visitando Kiyikili, este fue el lugar donde trajeron la cabeza de Tupac Ataro cuando lo escuartizaron. Podemos ver el majestuoso Yimane. A su alrededor es la paz. Tupac. Una vez ha listo, no se ha listado. Están viendo toda la paz, el estadio, la de Cacota al final, el parque de los ex monos, el edificio que tenía que caerse, pero nunca se cayó, los turistas, no muchos pero más hay estudiantes, es bonito. Aquí la caminera, al fondo ven San Francisco, ahí es la cervecería donde está saliendo uno, el alto, por allí bajará el teleférico, bueno, eso fue un corto viaje turístico e informativo de Chucuta, hasta muy pronto, hasta la vista, babies.